Muy buenas noches tengan todos nuestros fieles seguidores de Savage Consultores así como nuestros futuros fieles seguidores en Savage Consultores hoy les mostraremos un ejemplo de ingeniería económica también conocido como matemática financiera más precisamente calcularemos el valor actual neto de una serie de importes dados en euros y a través de ese ejemplo les mostraremos como convertir una serie de importes periódicos desiguales a una serie de importes periódicos iguales utilizando Excel versión 2010 y utilizando Solver Claro Está entonces vamos a abrir nuestro Excel aquí tenemos una tablita que previamente habíamos construido tenemos el periodo numerado desde el 0 hasta el 9 el importe y lo repetimos al lado derecho también tenemos una tasa de interés de oportunidad del 10% y tenemos que aquí un valor actual neto de 0 euros lo mismo que acá de 0 euros entonces supongamos que al inicio del periodo 0 hacemos una inversión de 1500 euros como es una inversión le colocamos signo menos y que en los periodos siguientes obtenemos por ejemplo 500 euros aquí, 400 acá, 500 acá, 350 acá, 250 acá, 125 acá, 100 acá, 80 acá y 96 acá y que nuestro BAN calculado sería de 254,975 euros lo cual significa que si en el periodo 0 hacemos una inversión de 1500 euros y en los periodos subsiguientes obtenemos los siguientes importes o retribuciones de la inversión a una tasa de interés de oportunidad dada por los accionistas o indicada por el mercado o en cualquier caso una tasa de interés de oportunidad de referencia el BAN, o sea el valor actual neto de esa inversión es de 254,975 euros por lo tanto significa que esta inversión se justifica ahora nosotros queremos pensar que pasaría si el importe sigue siendo de 1500 euros pero nosotros queremos que en lugar de tener estas cantidades variables miren que aquí tenemos 500, luego 400, luego 500, luego 350 miren que las cantidades van variando entonces nosotros queremos aquí que las cantidades sean iguales entonces vamos a suponer que aquí va un 0 y que aquí para abajo todo es igual entonces lo fijamos con F4 eso lo vamos a arrastrar hasta el periodo 9 vamos entonces a calcular los valores de todas estas cantidades de tal suerte que el BAN obtenido sea igual que el BAN que tuvimos aquí en la izquierda entonces ¿cómo lo hacemos? vamos a buscar la pestañita del Excel que nos menciona o nos relaciona el Solver aquí lo tenemos y vamos a decir que queremos establecer una celda objetivo que va a ser esta celda que acabo de seleccionar con un valor de 110 aquí no sería de 110 sino el valor que estoy aquí señalando entonces sería 254,975 euros cambiando las celdas variables ¿cuáles celdas? pues esta celda que fijé la que acabo de seleccionar y sujeta las restricciones de que esa celda que seleccioné o que voy a seleccionar aquí nuevamente sea mayor o igual que 0 le damos clic en aceptar y le damos en que convierta las variables en restricciones en no negativas le damos clic en resolver y nos dice que Solver encontró una solución y se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas entonces nosotros vamos a redondear esto le decimos formato de celdas le damos a decir número y que nos muestre dos decimales para que no quede así tan extenso o sea que si tenemos una inversión de 1500 euros en el periodo 0 y tenemos retornos de la inversión de 304,73 euros en cada uno de los nueve periodos restantes y la tasa de interés de oportunidades del 10% nuestro BAN o valor actual neto va a ser de 254,975 euros tal y como sucedió aquí en este lado nosotros podríamos decir para que no hayan problemas pues al momento de hacer efectivo esto en la realidad vamos a colocar en lugar de 304,33 vamos a colocar 305 para que sea un pago exacto y la diferencia con respecto a este sería de más o menos más o menos 2 euros y eso que sería menos de 2 euros ¿con qué objetivo? aquí este BAN es un poco superior a este como por 2 euros cuando mucho pero en la vida práctica en la vida real es más fácil que una persona nos deposite 305 euros una cantidad exacta una cantidad redonda en vez de tener que estarnos ingresando por ejemplo de centavos de euros ¿cierto? aunque esto es un ejemplo de retorno de la inversión pero también se podría ver como por ejemplo que usted le prestó a alguien o a otra empresa o a un socio puede verse como un préstamo en el cual usted le dio a alguien o le cedió 1500 euros y que al final de cada periodo la persona o a quien usted le prestó se compromete a darle 305 euros tal cual como ustedes pueden apreciar y todo esto utilizando Solver nosotros también podríamos inclusive volver a colocar esto aquí en cero tal cual como lo teníamos y repetir el ejercicio de una manera inclusive más interesante le damos clic en inicio y aquí en datos buscamos donde dice análisis y sí y hacemos exactamente lo mismo pero con buscar objetivo yo quiero definir la celda donde está al menos 1500 este de abajo que tenga un valor de 254,975 o sea de acá cambiando la celda esta que está en rojo le decimos clic en aceptar y nos dio exactamente lo mismo que ahora 304,73 pero utilizando otro medio de aproximación y tal cual como les decía antes es más fácil que la persona nos pague 305 euros entonces aquí hacemos un un redondeo pero con el objetivo de evitarnos el manejo con decimales y con centavos entonces damas y caballeros esto ha sido todo por la presente oportunidad esperamos que este video haya sido de su interés de su agrado y siempre estaremos atentos de sus inquietudas dudas y comentarios de forma totalmente respetuosa con el ánimo de mejorar y continuar creciendo en Sabas Consultores los invitamos entonces a que nos sigan en nuestro canal en Youtube y a que contraten nuestros servicios vía Whatsapp en el siguiente celular código del país 57 y el número de celular 311 710 3897 repito código del país 57 y el número de celular 311 710 3897 éxitos para todos y sayonara y el número de celular 811 811 91000 1014 1215